qué tal chavos bienvenidos a un episodio más de badu de game yo soy changuito yo soy el draco y vamos a dar este juego bien feo bien feo te quedo en este fondo y cuál es este juego mi querido changuito pues es super mario world que fue el juego de lanzamiento para el super nintendo y pues la verdad uno de los mejores mario bros las definitivas para mí el segundo mejor el primero para mí para mí sería super mario bros 3 y este mario super mario world para el super nintendo la verdad es que me dejó con el ojo cuadrado es un gran juego hay bastantes juegos de mario ya lo sabemos pero este creo que ese es uno de los que hizo un parteaguas no de antes y después en aquellas épocas de las consolas y luego vamos a probarlo te parece vámonos vamos esto es el pacto de game del juego de mario world y aquí iniciamos pues vamos a darle este juego que es super mario world y no 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 dale pa porque por qué por qué por qué por qué por qué por eso por eso a ver ayer nos dieron los últimos niveles sí un fuerte aplauso de un chiquito que ya la bolsa creo que no se puede salir hasta que reinice el juego no a ver no me sale a residencia pero mario world ahí está un fuerte aplauso de un chiquito que la acaba de calabaciar bueno está bien vamos a darle dale start bájale el b ahí en piti ayer uno ahora sí este juego hecho por capcom y este también hay que ayudó electrónicas junto contra de west ubisoft y la compañía está que se llama iguana entertainment y xbox ya hay obviamente la extinta este aclame de desarrollo este juego porque está mucha tecnología para ser que poca para desarrollar un juego así no ajá muy bien oye tú como conoces este juego quiero me lo presentó una noche de peda de un señor que estaba bien pero y en el bar del negro simón llamado el señor este chiquero 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 creo que se mueve y cualquiera un pendejito y que venía a méxico y dijo nada hoy tengo un pinche juego bien pero me cagan los huevos pero está ahí te lo presto y me lo presto y yo le presté le presté creo que un juego de este de xbox y este juego se llama mario world de super nintendo mande y con las cosas que me sorprendió de este juego fueron sus gráficas estaban chingonas pues obviamente este juego lo conocemos porque cuando querías la consola pues ya venía con la consola venía con la consola exactamente yo tuve la consola venía con este juego esta consola ya no venía con él con el clásico zapper que venía el nintendo normal que era una pistolita y venía con los juegos de mario bros ching y el juego de hot dunk y este juego este venía que solamente venía este juego con la consola de super nintendo no entonces este buenas tardes este hasta recién luego venía con con este juego este juego venía con ese juego vientos déjamelo aquí en la cama porfa y de gemillo si te das cuenta ya déjalo no más que no y hay agua para lavar qué bueno entonces este hay lo así lo conocí solamente venía con la consola pues era el primer juego que probas junto con la consola que mi consola venía con otro juego que realmente activa lo activa lo pero es lo que quiero hacer pero este cabrón este completo no píselo pero en medio del chocolate ya no olvida no olvida lo dije misión y yo siento como que chinguito has bajado el nivel de gamer crees si yo no no creo estoy seguro porque no 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 creo muchas gracias este ya es una este aseveración completo una afirmación afirmación si quieres tratos los para acá para que no voy a ver del tu amigo el el cob y se voy a te voy a dar baje es cierto cuando vemos que por eso me está hablando la la jefita pero en chavos que no estaban aquí no acaban de entrar de comer y gracias a la madre con la jefita dígale la jefita por cierto un saludo a él y que también perdón por no salen de los vídeos anteriores pero también fiel seguidora de chicas la espérate aquí lo que me gusta eso que ya agarraba las los items y puedes guardar los espacios para guardar no entonces aquí este ándale por ahí que no puedo ver muy bien chinguito me recuerdas a un bueno aquí tienes que agarrar estas cinco monedas de dios y para que te dieran vidas y como pueden ver llegué más lejos que el chinguito para que me dio aquí yo soy a pendejo para andar presumido para que me hago grande y este estas bocinas te daban como que tips del juego no era emocionista piense que eran como como bellotas no no miento como una especie de 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 amanditas drogas vives sin drogas entonces aquí las esas hacia arriba me gustaba ya esa percepción de que este mario podría voltear podría voltear ojo voltear hacia arriba para este que no me da nada que nunca me gustó la flor la verita porque yo lo que quería era pues volar no lo que nos había enseñado ahí está la vida este hueco que tengo que ajustarlo muy bien para que no digan que pinche no pinche la con eres pendejo para los videojuegos pinche draco no les sabe brincar el mario bros ya vieron un saludo para el que se toma puto a ver aquí está el chinguito que tengas a la rifa al wey a ver esta que se necesita regalada y es que juega ese juego a ti te lo sabes a tomar la también me la sé puto ya hay en quita para llegar las monedas y hay una más el chiste de ver todas las monedas cantando para servir eso es ahora toda la misión la parte importante de salir de ese cuarto pero tocar todas las monedas que puedas ya sales no había más aplastas el símbolo no dice usted es cual símbolo él cantaba las canciones de todos para arriba todos para abajo no está en el draco no es pendejo para los videojuegos oye pero este juego lo tuviste en su tiempo yo repito que si me compré el super nintendo así cierto sí sí perdón de lo perdido normal este joven y te regresas te bajas para abajo te bajas más para abajo avances a la derecha y es la de arriba obviamente y la que esa admisión me cagaba los huevos son de las misiones más piteras que de jugar porque desde el centro de con tanta pinche desmadre para los pendejos y te puedes caer bueno si quieres no te caigas no te pongas te pega la regalada gana por ahí te podías caer no pasaba nada vamos a agarrar yo sí que fíjate que un dato curioso es de que según se genera mi moto ya quería utilizar bueno desde épocas del nintendo el unreal engine no quería que por ejemplo mario montar un dinosaurio o algo el frostbite y solamente fue posible bueno hasta que llegó el super nintendo obviamente por las limitaciones del nintendo pues no se pudo porque no ser posible no tenía presupuesto no para pagarle el dinosaurio para que se prestara el dinosaurio lo único para el supuesto que alcanza para el pinche yo sí de hecho hay un meme donde donde está patear hace exactamente lo que hizo chinguito ahorita no no te puedes morir porque ya si te mueres en esas zonas que ya eres muy pinche quefe no este hay un meme donde salta así mario bros y como que manda la verga yo sí yo sé si vete a la verga jajaja ahí está una y una que no me gusta esa misión pero ya la jugaste tú gracias a dios yo me aventaré la parte sin pedo más chingando la cama tiene presión me matas el yo sí güey que yo sí es importante en esa que es el agua fíjate que a mí nunca me han gustado las misiones de agua bueno bueno cuando estás a mí solamente cuando voy con la canela del no vale la pena no no es también esa misión está pitera bueno tampoco nos malinterpreten de que hay está culera la misión no no sino simplemente de este pues como todos los juegos no hay misiones chidas de misiones culeras obviamente pues estas misiones fíjate que super mario world fue un super madrazo porque también este fue un juego de nueva generación en su tiempo porque obviamente fue el juego de lanzamiento junto con el super nintendo a no pero hay que también hay que recordar que la consola del super nintendo porque ese juego es para super nintendo sacó grandísimos juegos como fueste obviamente aunque country sí 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 pero obviamente fue un juego de lanzamiento lo que quiero decir es que este juego fue demostró lo que era capaz de ser el super nintendo no 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 me lo compares con este no me lo compares con por ejemplo donkey kong es un juegazo gráficamente es una verga o sea sí sí no me refiero al principio o sea obviamente cuando nos salió obviamente utilizó ciertas ciertas este parte donde hacía uso del modo 7 si te das cuenta cuando sale te pregunto algo nada más antes de aquí en una misión por abajo de la web una misión no me acuerdo no sé no sé este no es que yo yo insisto sin pelear sin el afán de pelear este comparándolo con donkey con country con joshis island gráficamente pues no o sea me refiero a lo que era capaz de hacer o porque este fue juego de lanzamiento si tú mismo lo estás diciendo utilizaba el gráficamente siento que no sea independientemente como juego era muy bueno pero gracias estamos hablando en cuestión de gráficos obviamente este así había un salto un salto chingón aparte porque hacía uso del modo 7 en cuestión te acuerdas la última misión que era con el bowser vio ves que sale esta era creo que la misión más chingona el bowser la presentación del bowser para mí es la más chingona de los bowser obviamente el bowser tenía que evolucionar ya lo vimos en nintendo este 3d world y en mario 64 que el bowser se le viene pero aquí el concepto que tenemos de bowser creo que este bowser era fantástico no porque aquí ya distinguíamos entre el bowser final bowser bowser y los koopa cosa que no se diga ni en el 2 ni en el 1 pero ya el 3 si se llama atrás 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 bueno también te puedes ir hasta adelante pero hay una que si te caes ahí te bajas te caes te caes te caes te caes te caes hay agachete yo te lo digo ya salta avanzales adelante pégala ahí agarra la flar la flar no lo que pasó te hemos perdido chimico me quedo mi gamer y gamer favorita hay en la puerta de la china chale yo creo que voy a tener que llevarte en tu carro porque ya no puedes manejar este camaro ahí agáchate no es necesario ahí te va a salir el honguito, agárralo un chinga no te vayas, no te vayas, no te vayas, quédate ahí quédate ahí, atrás después de eso si tienes que avanzar rápido ahí quédate no, ahí quédate nada más ya mide ese porque el otro ya sale atrás sale como a la mitad, entonces tienes que avanzar de esa manera rápido espérate tiene también su truco esos pinches bloques, no sea lo pendejo, chavos no, 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 si lo puedes hacer pero hay uno que no, hay uno que cae a la mitad entonces, aguas no sé si sea ese no, ese no, te vayas, no te puedes haber ido un chinga te vayas por experiencia y ya el otro ya no puedes esquivarlo ahí sí, adelante, adelante, adelante ya tuviste la foto túmalo, toma ese no es por tres golpes, ese lo tienes que tumbar de la plataforma no, 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 no no, ya la calabacéaste completamente no, ya no, hay que, no está en medio espérate ahí sí, espérate otra vez eso ¿por qué no haces difícil chinga? no, es cierto perdón, es que, es que siento que si le daba tiempo ves que sacan unas madres eso es lo que me mataba siempre super nido de la gran consola ahora ahí vemos cómo rescata a un huevo y destruye ese castillo el amarillo el amarillo, ¿no? que el amarillo son los pesados son los pesados eso sí, no sé no me acuerdo cada, este, aquí también el Yudoshishis tienen cierta habilidad el verde es normal el amarillo son pesados caes y como que tiembla de la tierra y mata a todos los que están literalmente ¿en serio? ligeramente cerca, sí el morado vuela y el rojo avienta fuego siempre nos falta una coca fíjate que Draco era hijo de papi porque yo nunca tuve un super nintendo en su época lo jugaba mi papi no me quiso regalar el super scout fíjate desde el cienito es picho changuito cómo probas esos juegos bueno, obviamente tenía amigos los amigos pudientes jugaba con ellos Street Fighter Turbo Mario World Donkey Kong recuerdo que tenía una compañera que pues era como la típica noviecita y cuando iba a su casa me decía juega ese super nintendo esté jugando ¿cuál quieres? ¿qué juego quieres? o sea, antes antes no era para que te tengan chicos antes no era de que te invito a ver Netflix antes eran de te invito a ver los viejos y papas 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 híjole la pequeña adolescencia así es aquí te darán vida ¿no? si les ayudas a llenar no, tienes que hacer como una secuencia ¿no? ahí está obviamente si la secuencia pero pues a ver aquí dime cuál es no, pues obviamente es random a ver el del medio primero no el del medio era en el otro sí, pues sí ya tú tú bueno tú supieses cuánto le costó a ti ¿cómo tuviste al super nintendo? ¿un regalo de papá? ¿o regalo de reyes? reyes reyes no, me acuerdo que había otro pero te desconozco el ¿y quién lo pidió? bueno, Pedro lo sacamos son sus 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 este y de konami también déjame acuerdo este había otro que se llamaba striker también tuvimos este superstar soccer deluxe de verdad es que probé varios juegos estudiando no sé si a pasar tengo que pasar la misión normal definitivamente y después sacamos dos bloques verdes para poder sacar la llave ¿no? esta ok 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 fue un regalo de reyes ¿qué juegos tuviste? o sea que tú Sunsor Riders este striker superstar soccer deluxe NBA jam deluxe el culerísimo star wars no estaba bueno bueno ajá híjole ¿cuál otra vez? casi tuve varios no uno de super de super campeones ¿no? de este slam dunk déjame o sea tú conoces lando antes de que sacaran la carrera en el nintendo si no no y el wey soy yo fíjate ajá 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 déjame buscar juegos porque si jugué varios no 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 pero battle 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 dragon con este con double dragon fíjate que ese juego estaba bueno pero gráficamente no era muy bueno la verdad Donkey Kong Country papá mario kart la neta no para que te engaño este los celdas tampoco joshy sion tampoco este el que si tú jugué este ya va este gorro no mamá super mario de star wars steve juegazo bomberman también kireniste también lo jugué ahí juegazo papá Donkey Kong no que otro déjame ver otro uno que se llamaba un escuadrón el de las tortugas niñas en el tiempo no mames tuviste ese juego cabrón no mames déjame buscar que otros son los este el de Michael Jordan había uno de Michael Jordan que no era de básquetbol era como de misiones que otro que otro ya te dije el de Battle Twats no con Double Dragon el de contra no lo jugué para que te engaño ah el War Jim también ajá tuviste el de War Jim ay bien ché el Draco el War Jim este ah ate my neighbors ate my uy juega zombie ate my neighbors también no mames tuviste ese juego si no juega es difícil como la chingada este no bueno bueno cual otro Bumberman Bumberman pero a mi no me gustaba Bumberman para que te digo no mames no me gustaba Super Punch Out también lo tuve el de este que no tuve fue el de Tiny Toons Adventures que hicimos un backlit de NES un escuadrón también lo tuve un escuadrón pues entre esos todavía en ese entonces Morrito yo no conocía Dragon Ball ya existían ah si porque me toca ay ok ay el chinguito no sabe sacar las estrellas todas ok ajá me sigues diciendo ya no ya no ya no me acuerdo de más juegos este también de Castlevania sigo llegué a probarle Super NES pero no me gustó te gustó mucho ok fíjate que bueno en mi caso la verdad este fue muy triste porque pues bueno yo en su tiempo obviamente ya conocía Super Nintendo yo en Reyes eh Guilla tenía obviamente el Family bueno ya sabemos que tu Family era la versión china de Nintendo eh obviamente yo si era fan de yo si era fan de Street Fighter ajá pero tu sabes porque yo soy fan de Resident Evil no bueno porque a mi me han gustado mucho los juegos de terror y de gore no 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 végale végale si llegaste a jugar Mario World si bien me acuerdo ya me di cuenta que no ahora si súbete entonces este haz de cuenta un juego que a mi me hypeó y de hecho fue uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos en su momento fue Mortal Kombat no le atiene a la puerta y ya eso es todo fue Mario fue Mortal Kombat cuando yo supe que había una versión porque yo no sabía a mi me invitó no desde el 1 ok a mi me acuerdo que me invitó un no era un amigo yo donde jugaba maquinitas había un chavo y un día me acuerdo que fue ya creo que ya lo he contado en algún en algún en un ajá bueno aquí a ver aquí dos cuestiones tres cuestiones acá en esta misión hay un camino que abre a la derecha que es a la casa del fantasma acá hay una misión que abre abre hacia la creo que es de de la playita aquí y creo que termina aquí para la izquierda ajá y aquí abre una casa que nos importa que es hacia arriba pero para poderla abrir necesito que pases la de aquí abajo o un capita ok sí o sí ok dime porque ya no recuerdo entonces nada más vete hasta el final agarra una capita esa y vuela toda la misión o si quieres agarrar dos capitas mejor para que lo asegures aunque al final también te dan capita no no aquí no te dan capita vuela 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 no sabes volar verdad lo que estoy haciendo que es correr te enseño cómo te explico a ver a ver a ver en serio no bueno espérame desde aquí hijo de su hijo no si desde ahí espérame uy no te borraste de mi si si pásenmelo ahí lleva ahí lleva no si desde ahí ajá si se puede en la falta de prácticas si se puede si se puede si tú me la aplicas ¿cuál es Mario World? es un piche pobre ¿no? o sea bueno pues que no te sabes no te sabes el de volar pues que pasó vamos a intentar hablarlo al revés bueno es así el truco es así ya vole ya vole sígueme criticando papi ya vole dime que no puedo volar gámate pinche yoga para que sigas diciendo que soy mal en los videojuegos puñetas uy hijo de puta mira tienes que apretar algo para que ese wey corriera sobre la la si 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 pero hay que activarlo no si chingón es que el pedazo de ese wey tengo que matarlo también lo puedo hacer con el yoshi pero este no quiero no sé si se me salga este wey creo que no me sale puta verga cola vete a la verga con un día ah te digo yo recuerdo que tengo que era fan de mortal combat recuerdo que un día desde reyes agarré hice mi carta pedí querido reyes santo querido santo reyes quiero que este día me he portado no me he portado tan bien pero he hecho lo mejor que pude pero aflojen este por favor les pido un super nintendo con el juego de mortal combat no quiero otro juego si quieren no me puedo entrar a otro juego pero quiero de mortal combat y que crees que te lo trajeron no me lo trajeron carnal que te lo trajeron no me acuerdo que no me trajeron ah me trajeron un trailer malditos reyes magos eh oye tranquilo viejo ya la traje entonces fíjate que todo el mundo cuando me dices de su infancia no todo mejor que yo no chille chinguito ya tranquilo fíjate que una canción mi mamá me dijo que en sus tiempos los reyes magos eran muy pobres creo que también en los míos y lo di cuenta que no le aprovecho a los reyes magos porque pues los reyes magos te traían lo que pudieron ajá pero yo me acuerdo que pedí un super nintendo con mortal combat y pues no nunca me lo trajeron y pues me quedé con la super nintendo no ya el super nintendo yo lo tuve ya de grande y yo lo compré ya valió gorro chinguito este que hacemos ya estás bien güey pues ya pasa la normanda oh pues te dije que la pasara si no pudiste tan pico tú tan pico tú si en el de los últimos vamos a ver pero yo si yo vea el super nintendo como que fue lo peor de todo es que güey tenía pinches compañeros de la escuela de esos que me caían la goma de nombre se llama leonardo leonardo chinga tu madre me acuerdo que ese güey me presumía super nintendo leonardo guzmán kefren guzmán leonardo no me acuerdo como se apellida pero este esa misión está difícil se llama leonardo me presumía super nintendo que tenía juego de street fighter turbo leonardo chinga tu madre también porque pues si me hacía sentir mal me acuerdo que me dijo yo no pude me acuerdo que en su tiempo dijo yo no vine a la escuela porque me quedé jugando super no super super street fighter 2 turbo yo también lo tengo le decía yo aunque no sé yo también lo tengo y me quedé jugando pero yo no falto a la escuela pero así muriéndome de envidia puta madre yo no tengo super street fighter 2 tampoco era la gran cosa bueno de su tiempo no hay que activarlo güey es cierto este y pues leonardo chinga tu madre también de nuevo de nueva cuenta de mi parte también chinga tu madre pero de mi parte pero como de cosa y fíjate que sabes fíjate sabes cuál fue mi aliviana yo iba en quinto de primaria me acuerdo que tenía una prima se llama janel a ver pero leonardo iba en la secundaria no estamos de primaria ahí también no conoces a tu valedor el poder latino no no fue en la secundaria mi carnal es que poder latino no fue mi amigo fue mi carnal por eso tu hermano carnal hasta la secundaria hasta la secundaria ahí te dan un guito creo o estrella pero tienes que ir desde el lado creo que te da una llave a ver no vas a poder tienes que caer de ahí ok ok pero con el no 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 vas a llegar no no tienes que estar volando entonces me acuerdo que él tenía una prima que se llama janeli la verdad era muy joder latino no 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 este tal leonardo me acuerdo que yo voy a hacer la pregunta que siempre les hago y estaba guapa estaba guay aquí va lo wey uy aquí va ese no a ver este janeli yo voy a intentar con la capital chile y me decía no te preocupes yo te envío en mi casa a jugar tenía doken con country y tenía como cuatro cartuchos pero de esos me acuerdo que tenía doken con country que me quedé pendejo fue la primera vez que lo vi no no mientes no fue la primera vez que lo vi yo lo había visto en maquinitas y cuando me dijo ella que lo tenía dije no mames te invito a jugar porque ella quería conmigo en la primaria y yo también quería con ella es que no me sale no falta elevarme más y este recuerdo que me meto a su casa tenía doken con country tortugas ninjas en el tiempo no mames wey yo sentía que estaba jugando un arcade las tortugas en el tiempo son juegas o sea wey yo decía no mames o sea puta hijo de la chingada no me reaccionó el botón wey no sé si como un impugnate ahí está y su coraje de ese cuate ese malo leonardo leonardo chingatumado otra vez este que su prima quería conmigo y yo también quería con ella y me invitaba a jugar wey me dejó jugar los juegos que yo quería bueno los que tenían si cual quieres yo me sentía puta y también fíjate que su mamá me quería como para su yerno yo creo porque me trataba super bien me dice juega y quieres algo y me compraba así cosa no es que sabes que creo que necesito el Yoshi wey para para hacer el saltarle y brincarle no sé voy a dejarme ver si puedo intentarlo así ahí está y si entonces pues yo no tuve super nintendo mi chavo se pudo o no se pudo no tuviste o sea yo me lo compré ya de adulto pero en su tiempo nunca lo tuve si lo jugué obviamente por lo que te digo y más otros compañeros pero no nunca lo tuve la neta y ya fue en el año 2000 no miento en el 98 99 yo conocí el playstation en el 98 pindijo con resident evil 2 que me quedé ya como lo había dicho me quedé yo pendejo me acuerdo que mi papá me dijo pues no hables del kefren por favor ok me acuerdo que mi papá me dijo yo nunca no saltaba del nintendo o sea yo super nintendo yo lo veía como mi consola ever ya cuando conocí el playstation dije no mames esta consola nunca la voy a tener en mi vida y me la compró cuando mi en el 2000 sabes cual día el 15 de enero del 2000 y te voy a decir porque sé que exactamente quería porque mi hermana es del 14 de enero cuando nació mi hermana la menor me dijo mi papá estoy tan contento porque se supone que el playstation me lo va a comprar en mi cumpleaños que era en abril aquí está mira y me dijo vamos mañana por tu playstation y me dijo que pues si tomaron mi cumpleaños y me dijo porque ya estoy contento y gracias a eso me compraron mi playstation y bueno ya es lo más de historia dice que tiene que ver con el super nintendo porque yo nunca lo tuve y lo tuve hasta como los 18 años pero saltaste del nintendo al playstation y no mames o sea wey te puedo decir que juegos tuve los primeros 6 juegos que tuve de playstation puta madre que bebé la salida soul river intentalo y ya nos vamos ok soul river muchos juegos buenos x-men contra street fighter fight and force que por si me hicimos un back to the game este muy buen juego uno de james bone que no me acuerdo como se llamaba james bone no se que si claro pero no me acuerdo como se llamaba james bone shadow man y cual crees papi cual crees que juego del ultimo resident resident evil 3 rápido movete movete sacalo agárralo aplástalo a la izquierda a la izquierda no es cierto no es cierto ya se que tienes que hacer ahi te va ahi te va lo sacas y te lo llevas otra vez a la puerta ah el es que vas a repetir indefinidamente vete vete a la puerta vete a la puerta vete sales abajo lo sacas y te metes a la puerta de la derecha ah ok ya ya me acuerdo otra vez repites aquí ah chingan no si si no no vuelves a renunciar bueno vuelves a renunciar vas otra vez te metes a la puerta y como se que se lo dije tres veces lo sacas lo agarras Te metes a la puerta Eso Ahora se activa O sea, güey No, no te subas Es que tiene que tener esa secuencia Vamos a ver si funciona No, no funcionó Bueno, porque no pensé algo Y pues bueno, básicamente no tuve en Super Nintendo Mi vida fue miserable y triste Mientras yo jugaba en Nintendo Que fíjate que le doy gracias a los reyes Más que por lo menos tuve en Nintendo porque ahí No me voy a ir hasta que no lo haga Esto no me acuerdo aquí si era volando aquí de regreso Pues no me voy a ir a este pinche Vactus de Games Si no agarre esa madre Ah, creo Que tengo que hacer Creo Oye, por ejemplo, si tú tuvieras un hijo ¿Le daban su madre? Sí, no No, sí te creo Pero me refiero a que tú lo entrarías en el mundo de los videojuegos Sí, por qué no Qué madre Es una jugada Si tenemos aquí muro Ah, a ver, métete con el Ah, sí, métete Ah, no No, te va a sacar otra vez Yo creo que te sigue subiendo Es que esto ya lo hiciste, ¿no? Eso, ya te subiste Sí ¿Y otra vez te va a regresar? No, yo creo que te subes Es que lo tienes que agarrar Chingada madre No me acuerdo Pero aquí no es Nos está faltando algo que no recuerdo No, a ver, súbete No, 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 no te metas Este, ignóralo No, güey ¿Lo ignoro? No, ignora si me deslena Hasta que te salga la plantita No, no es para arriba Ahí, súbete No Sí, sí Súbete No Métete, métete, métete Ya lo has imputado No ¿Y luego qué? Güey No puedo creer que un juego De nuestros tiempos Nos está costando el trabajo Para que vean, putos Que sí es difícil En esos estantes Tenemos que abrir hacia arriba Sí o sí Pues no recuerdo No recuerdo cómo O en dónde No sé si aquí era volar Ah, sí Pero ya lo hice No llegué, güey No No, ya volé aquí No llegué Es aquí No, sí tienes razón Porque por eso te regresa Al mismo tiempo, mira Es aquí Ajá Ajá ¿Qué hago? ¿Me regreso así? Espera, espera No lo saco Porque a lo mejor Ahí estuvo el pedo Pégale ahí Y Rejate No me voy a meter Ahorita que lo saqué Nomás voy a ver Es la misma puerta Hijos de puta Me acuerdo Lo que quería Que se me vieran de ahí Me meto acá Lo saco A ver A ver Métete Ajá Pégale Ahí te marca Es que te marca una flecha Métete No es, eh Es que te marca ahí No voy a activar esa Ahora Y te regresa Al mismo lugar Este creo que era Sacar la planta A ver si de aquí sale No Lo voy a dejar ahí Creo que era sacar El 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 trébol Este güey Y en vez de subirme Me meto Y sales al mismo lugar Sí Es así Es que si te metes Te lo quita Y sale la misma jalada Ajá Creo que te estás confundiendo Así nada más Era pasarlo Güey ¿A poco te da buena? Hijo de puta A lo mejor agarrando esta moneda Agarrando todas Es que a lo mejor me tenía que meter Hecho la chingada Activando esa madre Me tengo que meter Hecho la chingada aquí A lo mejor es por eso ¿Sí me explico? Porque luego así es el juego ¿Sí me captas o no? Pues sí A ver Luego tienes ciertas cositas El juego Ahí está activado Me meto Y sale ese igual Jajaja Joder de su chingada madre Yo creo que así es No No debe ver un camino Vacia arriba ¿Por qué? ¿Qué más? No Así es Draco No manches No 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 Ah ya te digo Juegale Juegale Ay Empecé la misma misión Pinche madre Sí Así debe de ser No Vas a ver que no Nos falta ahí algo Aquí está ¿Cómo que está la casita? La manda sacas Y nos vamos Se mete la puertita No Ya Activas la P La agarras La activas Te metes A la casa verde Se abre esa madre Tengo que hacer así No hay más No Se mete No 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 Bueno Saltes Si quieres Se vuelve a subir La verde Te metes la casa Y te vas Te vas Un chingo Sacas la P Te metes con ella No Ya veo la de arriba Te metes con ella A lo mejor No Una vez era para pasar esta No Regresate Vas a ver Bueno, lo que ves Yo voy para esta misión Te digo Que nada más era eso Pero tú Misión No, no Ahí está Ahí está Ahí está La casita de arriba Mamá me Te estoy diciendo Pues ya la habíamos desbloqueado Desde un principio No, no Ahí lo viste Lo viste o no Eres un pendejo No hay más Dracón No te engañes De hecho aquí está Aquí lo va a hacer Ok, abajo Mira, hasta le salió la moneda Agarra la P Aprieta la P Se mete la puerta verde Agarra las llaves Creo que tienes que agarrar todas las monedas No, yo digo que estás mal Nada más es así Ahí está Vamos a ver Se mete la puerta Agarra la P Activa la P Se vuelve a meter la P Agarra la moneda que falta Se vuelve a salir Hijo de la chingada Se mete la puta Ya nos tardamos un putero Con esta madre En este Bad to the Game De Mario World Es que no agarró la P La omitió Agarra la planta A lo mejor es eso Omitir la P Omitió la P Agarró la planta Nada más es para pasarlo Así era como era No hay más A ver Dracón No te acerres No, si hay una misión ahí, güey Ya lo estás viendo Joder, tu chingada Si, ya lo estás viendo No más era para pasar Porque te regresaba el juego Ahí está ¿No está? Ahí está la casa Ahí es la casita que te dije Ay, pero no vas para una casa Mira, ahí está No mames, no me digas Que es en otra misión, cabrón Es en esa misión Ah, a lo mejor Sí, sí, es en esa misión Sí, estás medio Ya sabes Te digo Pues ya no había más No sé, güey no te la compro Sí Sí es volando Ya me di cuenta Ahí te va Entra volando Se va volando Y ya está hacia el lado contrario Sí, ahí la pegamos Ahí está Ya vole Ahí está la puerta de la salida Todo derechito Que vole Ahí cae Ahí está la puerta Y ya agarras Son gritos verdes Pero pues Tienes que agarrar sin chingar Porque te lo juro Y entra ahí Se mete Que vole Pero da lo mismo ¿No? No No Porque te abre la casita de arriba Bueno, pero da para la casita Ay Dale la casita para arriba Que vole Pero no es para la casita Es para la casita de arriba Es que en esa casita te dan hongos Te dan este Hojitas Y Yoshi Para que no estés pasando las misiones Mis en transmisión Ya nada más Entras ahí los agarras Y ya te sales ¿No sabías esa? No me acuerdo O sea, güey Vamos a hacer la última vez The back to the game Sí, ya Porque ya llevamos 40 minutos Esos Spock No han estado bien Diferentes a los demás Porque hemos estado viendo Pero es muy 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 underground Más bien como que se nos Ya se nos olvidó la cinta Yo creo que más bien Ya no estamos pedos también Aparte Ay, güey Y en esta misión También necesitas hojita, güey Y el Yoshi Actívalo Suéltalo, suéltalo, güey Suéltalo, suéltalo Pásalo tú Ay, no Super Nintendo Cómo te extrañé en su tiempo Ay, lástima Que mis reyes magos Eran pobres Digo, porque no están viendo niños No, pues también los niños Eran pobres No creo Bueno, sí Pero fueron Fíjate que De todos los que me junto Por ejemplo Mi esposa me ha dicho No, pues es que yo también No tenía eso No tenía todo Ah, pero le tenían Todo lo que le pedían Los reyes magos Así fuera fuera Lo que fuera En cambio yo le pedí algo Y no me lo traían Pues es que las mujeres Son al punto y aparte Ay Aquí necesitas La alita Sí o sí Si no vas a valer el gorro Entonces aquí Si agarras este güey Pues nomás te estás aferrando ¿No? Si queda para acá abajo Es que va a ser este güey Aquí queda para arriba Aquí viene la parte difícil Aquí era importante Agarrar al Yoshi Llega a la mitad Media hora Después del chinguito Aquí sale Porque me va a servir Más adelante Pero fíjate Una pregunta Tu hermano Y tú Disfrutar nada más El Super Nintendo O también Pedro Poder Pero también Aquí te metes Porque te vas a las nubes Ah, no Es medio Bueno, vámonos ya Rápido Porque ya se acabó Es además de agarrar las vidas ¿No? Sí Porque ya vamos a acabar El streaming Este me gustó mucho Porque fue como que Diferente a Otros bandos de game Que hemos jugado Donde fue como más natural Los problemas Los que estamos pendijeando Aquí ¿Cuál es el punto De aquí, chavo? Aquí estamos El Yoshi Para irnos por abajo Para esta otra misión Ah, sí Sí Entonces aquí ya nada más Como es esto Pasamos normal Pero lo ideal Era agarrar el Yoshi Con un cascarón morado Para irse volando Por abajo, por abajo Por abajo Y llegabas a otro de estos Oh Entonces, no te preocupes Lo desbloqueamos por acá También por la casita Ah, sí Esta, este Se hace aquí una triangulación Les explico ya Con esto nos vamos De aquí esta casita Abrimos hacia De esta misión Abrimos hacia la casita De la casita Nos metemos al tubo Del tubo salimos allá arriba Y va hacia allá Hacia arriba Hacia donde está El que acabamos de pasar Y aquí también en el agua Hay otra misión Que va hacia allá O sea, es como una Sí, sí, sí Pero todos son Misiones como secretas Bueno, no, no Misiones para sacarlo Son misiones secretas Pero como el de aquí Lo voy a intentar Para que vean, chavos Ya aparece Ya nos vamos Ya nos vamos Porque está de volada aquí Luego, luego Lo voy a intentar Para que digan Ay, pinche Draco No puedo ponerle La casita de los fantasmas Estoy venido como el Draco Ahí está Ya Chingazo madre el asunto Eso era todo, chavos ¿La cagamos? Sí ¿Me aferré en que era En la última misión? Sí Pero aquí era Este todo Era todo el business Ya no voy a agarrar las ideas Eres aferrado Y te he hecho como el Kefren Como, cavos Ahí está Y eso era todo, chicos Y ya van a ver Que va a salir la casita Que les dije ¿Ya viste? ¿Estráyes al Kefren, Max? No Sí ¿Por qué? Porque sí No No sueñas tú Y ahí está la casita Y vamos a despedirnos Con esto, morros Porque ya es la hora De la ambresión Pero Ahí está Recomendación a Mario World Ah, juegazo Totalmente Juegazo Juegazo Uno de los mejores juegos De Super Nintendo Mira, y aquí te dan Yoshi De este lado te dan florecitas Y de este lado te dan Ah Y eso es lo que Como tú dijiste Es cada vez que necesites Ítems Vas y regresas a esta misión Es el único lugar Ajá Y ya nada más agarras eso Y te sales Y ya te va a salir La misión que lo necesitas Para empezar con Yoshi Y con lo que tú quieras Ajá Ya aquí ya puedo sacar La misión de aquí Porque el punto verde Sale aquí también a la izquierda Fíjate que fue el primer Mario Bros Que necesitamos como hacer Cierta estrategia Y no era un juego lineal En cierta forma Exactamente Ok, ok, ok Pues vamos a despedirnos chicos Vámonos de aquí Pues es un juego que se valora Desde hoy y siempre Y de todos los tiempos Así es Pues yo soy Draco Y estoy conmigo Changuito Recuerden suscribirse Darle like Que te va la campanita Notificaciones Seguirnos en la taberna Del gamer En Facebook Y chavos Felices juegos Nos vemos hasta La próxima Y no le digan No le digan No al game over Así es No le digan No al game over No al game over No le digan No al game over Necesito que me lo explique Nos vemos No al game over